El día de hoy la ciudad capital recibe 30 nuevas unidades, entre ellas 10 unidades vía articuladas de 30 metros de largo con capacidad de 330 pasajeros cada una de las unidades, como también 20 unidades articuladas de 20 metros aproximadamente con capacidad de 220 pasajeros cada una de estas unidades. El alcalde Álvaro Arzú trae estas unidades para ponerlas al servicio de la población guatemalteca que usa el Transmetro, el único transporte municipal, y por supuesto también unidades con la última tecnología, hablamos de unidades ecológicas con el cuidado del medio ambiente y por supuesto las únicas en el área de Centroamérica vía articuladas que van a estar a disposición de todas las personas que en las seis distintas líneas de operación de Transmetro utilizan en este momento y con estas nos van a servir para poder renovar, reforzar y por supuesto también seguir expandiendo ese deseo de servir a la población guatemalteca a través del Transmetro, el único transporte municipal.